En el Sistema Informativo INRAI, el imparcial, un invitado. Las siete de la mañana, trece minutos. Bien, continuamos en Cristalina Estéreo y tenemos a esta hora de la mañana una invitada. Se trata de la doctora Laura Londoño Rodríguez. Ella es la gerente del Hospital de Mesitas del Colegio. Doctora Laura, muy buenos días. Gracias por atendernos en esta mañana de viernes. Hola, muy buenos días. Jimmy, a Julieta, a Guillermo, si nos acompañan en la mesa de trabajo y a todos los oyentes que esta mañana y como todos los días nos acompañan en las transmisiones. Muy buenos días para todos. Pues como lo decíamos al alcalde de Mesitas hace un rato, pues el tema tiene que ver obviamente con la COVID-19. Sigue siendo de palpitante actualidad y tiene que ver también con la llegada de las vacunas. Y queríamos conocer pues cómo se está moviendo todo este tema puntualmente en el Hospital de Mesitas del Colegio. En ese orden de ideas, ¿qué nos puede contar? ¿Cuál hasta el momento ha sido la situación en cuanto a atención de pacientes COVID en Mesitas del Colegio? Pues sí, Jimmy, eso es un tema que no se nos puede olvidar, que sigue siendo del día a día, que tenemos que seguir trabajando. Y como ya lo hemos escuchado desde el gobierno nacional y departamental, pues ya próximamente contaremos con las vacunas que nos van a poder permitirle y ponerle un poquito de alto al proceso. Y aquí hemos hecho un trabajo arduo, acompañado, gracias al alcalde, lo estamos escuchando ahorita en su intervención, a la Secretaría de Desarrollo Social con la que hemos hecho un trabajo articulado y al Consejo Territorial de Riesgo. Ya hemos hecho los acercamientos, hemos provisto la logística, hemos hecho las adecuaciones necesarias en el hospital para poder prestar este servicio en el momento en el que ya nos den la indicación y la vía libre. Hemos habilitado un consultorio exclusivamente en donde vamos a hacer el proceso de vacunación junto con la ruta y estamos haciendo todo lo que es los protocolos que nos exigen desde el gobierno departamental, desde las EPS para poder cumplir junto con la canalización de los pacientes que corresponden ahorita al primer grupo de vacunación. Recuerden que son los trabajadores de la salud de la primera línea y los adultos mayores de 80 años. Sí, en el caso del hospital, ustedes están haciendo pruebas de COVID. ¿Cómo es el manejo que se da precisamente de las pruebas? Porque tenemos entendido que hay unas pruebas que realizan las EPS o las EPS se hacen responsables, pero hay otras que, por ejemplo, Guillermo, que es de Mesitas del colegio, quisiera ir a hacerse una toma particular, también lo podría hacer. ¿Cuánto vale? ¿Por qué no nos cuenta un poco cómo es ese manejo? Sí, Gini, mira, te va. Vamos, hablemos como tal de la ruta, de la ruta de lo que debemos hacer como pacientes cuando consideramos que tenemos COVID o podemos llegar a ser sintomáticos. Lo primero que tenemos que hacer es, como hemos escuchado en estas propagandas, ponernos en modo PRAC. ¿Qué es el modo PRAC? La prueba, rastreo y el aislamiento selectivo sostenible. Si yo considero que tengo como que algo de síntomas leves, que he tenido contacto con algún paciente y puedo llegar a tener COVID, lo primero que debo hacer es reportar a mi EPS y reportar como a mi núcleo familiar y aislarme en la medida de lo posible. Para que sea la EPS quien nos haga la realización de las pruebas. Si ya definitivamente presento síntomas mucho más complejos, que no puedo manejar en mi casa, dificultad para respirar, sensación de ahogo, dolor trágico, consulto al hospital y allí ya dependiendo del criterio médico, es quien determina la atención. Recordemos que nosotros somos un hospital de primer nivel de atención, que contamos con los insumos y suministros necesarios, pero en caso de requerir algo más debemos remitir al paciente. No contamos con un ventilador, no contamos con una UCI, lo que podemos hacer aquí son los manejos iniciales de los pacientes. La invitación aquí es para que también utilicemos los servicios de urgencia de manera óptima y cuando realmente son necesarios. Si más tienes sistemas de pandemia, a veces una urgencia, y tengo que decirlo francamente, no es, creo que tengo COVID, por favor háganme una prueba, porque para ello nos debemos remitir a nuestras EPS para poder hacer la prueba. El servicio de urgencias en este momento está destinado para las personas que realmente necesitan su atención, que realmente es una urgencia. Y así a su vez, nosotros prestamos también el servicio, lo ofrecemos de manera particular. La prueba que nosotros ofrecemos en el hospital Nuestra Señora del Carmen es la prueba de antígeno, se toma por hisopado, es una prueba rápida, como llamamos. Tiene un valor de 80.400 pesos, los cuales se deben hacer pagos con las personas autorizadas en caja para poder hacer la prueba y en cuestión de 20 minutos, ya tiene usted 20 minutos, media hora, que demora tal vez el proceso, a veces de pronto porque hay mucha más gente puede tardar un poquito más el proceso, pero media hora más o menos ya tiene usted su resultado, ese es un resultado que es del momento, el hecho de que una prueba me salga negativa hoy, no significa que a la semana pudiese yo tener, es un tema que es dinámico. Sí, dentro del trabajo que realizan ustedes como profesionales, obviamente también está una ayuda psicológica, porque pues esto ha hecho mucho daño, doctora Laura, y usted lo sabe, no solamente en el tema, obviamente, de salud puntualmente en lo que tiene que ver con el comportamiento del cuerpo como tal, sino también en la mente. ¿Están trabajando ustedes en algún tema frente a eso? Claro, Ginny, es un tema siempre difícil, no es fácil por el entorno, por la angustia, por la incertidumbre, lo que puede llegar a pasar, bueno, estoy COVID positivo, ¿cómo va a responder mi cuerpo? ¿Qué me va a pasar? ¿Voy a tener síntomas leves? ¿Voy a ser grave? ¿Voy a poder contagiar a otras personas que quiero? Es un tema difícil, además que ya llevamos más de un año en este proceso, afortunadamente ya llegan nuestras vacunas y esto nos puede llegar a aliviar algo, pero claramente estamos trabajando y articulando desde el hospital, recuerden que tenemos nuestro nuevo servicio de trabajo social con quien nos estamos apoyando muchísimo para poder llevar a cabo como las acciones que se necesiten para prestar la mejor atención y pues todo el cuerpo asistencial, médico asistencial está presto siempre a dar la información oportunamente, a prestar servicios con humanización, con respeto y apoyar en estos procesos que no son tan fáciles. Creemos que por cuenta de todas las... Son en Colombia a las siete de la mañana, diecinueve minutos, siete diecinueve, estamos a esta hora hablando con la doctora Laura Londoño Rodríguez, ella es la gerente del hospital de Mesitas del colegio. Doctora, pues importante entonces continuar con esa labor, que ustedes hagan pues ese trabajo de poder atender a estas personas, pero como usted lo dice también es importante que los pacientes entiendan cuál es el procedimiento, cuál es la ruta y cuál es el proceso que deben seguir a la hora de poder y querer solicitar este tipo de pruebas. Están ustedes pues haciendo, dice, las pruebas particulares, tienen de pronto un estimado de al momento cuántas pruebas se han realizado de manera particular por parte del hospital. Juliette, sí, mira, desde nosotros empezamos a hacer la oferta de estos servicios particulares, además quiero aclarar que estos servicios particulares nos los ampara un acuerdo que fue autorizado por junta directiva, en la cual cada vez que yo tengo la oportunidad de comentarle a las personas cómo funciona un hospital, les digo que finalmente esto es una empresa, esto es una empresa social del Estado que debe prestar servicios de salud, de calidad, con oportunidad, con efectividad, pero pues a sí mismo también debe ser sostenible, ¿no? Y digamos que se presta la oportunidad para prestar un servicio externo que a veces la gente se lo exigen, ya sea por temas laborales o académicos o porque simplemente cree que tiene síntomas, tiene la posibilidad de pago y quiere saber si tiene o no tiene COVID de manera más rápida para sí mismo tomar acciones y poder aislarse inteligentemente y selectivamente. Entonces, esta oportunidad desde octubre nosotros empezamos a ofertar las pruebas de manera particular y en el transcurso del año 2020 hicimos alrededor de 100 pruebas, pero en lo que llevamos de enero y febrero de 2021 hemos hecho 221 pruebas, el doble de lo que hicimos en los tres meses anteriores y eso obviamente es por efectos de todas las actividades de diciembre, del aumento de los casos, digamos que es racional y es entendible estos valores. Sí, doctora, ¿estas pruebas tienen el precio diferente dependiendo de la prueba? Dependiendo del tipo de pruebas y recordemos que hay pruebas de PCR, recordemos que hay pruebas de antígeno, hay pruebas de anticuerpo, cada una tiene una técnica diferente, unos tiempos diferentes y evalúan, digamos, que el proceso de enfermedad con diferentes técnicas de laboratorio para determinar. Unas me dicen si ya tuve o tuve contacto con el virus, otras me dicen en este momento si tengo o no tengo y las otras ya son pruebas nada más moleculares. La que yo ofrezco en este momento en el hospital son las pruebas de antígeno, esas se hacen también por hisopado, o sea, el hisopado a través de la prueba nasal y tienen un costo en el hospital de 80.400 pesos, ni más ni menos. Esa es la única que están ustedes utilizando. Ofreciendo de manera particular, señora, la que yo ofrezco de manera particular. Ya las otras son que se toman a través de la EPS, pero pues esas sí ya las cubren su EPS. Obviamente dependen a criterio médico, como les decía. A veces nosotros como médicos sabemos cuando los pacientes nos quieren echar una que otra mentirita y a veces pues nos toca con el respeto del mundo, pero no es una urgencia, por favor remítase a su EPS para que le puedan hacer la prueba. O si ellos consideran, porque el criterio está, el paciente así lo amerita, hacemos la otra prueba PCR. Esta prueba PCR, por ejemplo, tarda de tres a cinco días para que le den el resultado. Es una prueba que no se procesa en el hospital. Tenemos que enviarla a un laboratorio externo para que no la procesen y nos den bien el resultado. Sí, doctora. Otro tema también que es bastante álgido en los diferentes centros de salud tiene que ver con la parte de la atención. Pues obviamente cuando una persona llega a un centro médico, a un centro de salud, siempre pues espera que sea recibida, pues además que llega con complicaciones de la salud, ¿no? Entonces, ¿cómo están trabajando ustedes con el personal en ese tema de humanización con el paciente? Claro, mira, una cuando, y yo se los digo a todos, pues cuando uno está enfermo uno quiere es que lo atiendan, que lo atiendan rápido, que lo atiendan bien y pues que le resuelvan su situación de salud. Hay que entender que también no somos las únicas personas que están enfermas tal vez en su momento, por eso existe algo que se llama el triage, que es la clasificación de urgencias. Nos dice qué tan urgente es nuestra urgencia y asimismo los tiempos que necesitamos de atención. Bueno, un triage uno es una persona que requiere o requiere inmediatamente la atención porque está en riesgo de inminente su vida. Un triage dos es el que está en riesgo, pero pues nos puede dar una espera aproximadamente media hora y el triage tres o cuatro, que son la mayoría de las consultas que son a diario, es el que puede que tenga una condición, que amelite la urgencia, pero no tiene que ser una atención inmediata. Y aquí es donde a veces de pronto la gente se molesta un poquito, tiende a veces, pues no sabe cómo reacciona cada quien en su momento de urgencia, pero a veces a ser un poquito agresivos con los trabajadores de la salud. A veces también, pues yo tengo que ser parte y parte, ¿no? A veces también se reconoce que la atención no es a veces la que uno esperaba o no le resuelven de pronto la duda como uno quiere como paciente y pues en eso es lo que continuamos trabajando a diario, impartiendo más humanización, más respeto hacia los pacientes, pero pues esto es de partida, esto es de lado y lado, tanto del respeto de los pacientes al personal asistencial como viceversa. Recordarles igual que en este momento contamos con trabajador social, trabajadora social en la institución y esto nos va a permitir de pronto solucionar estas dificultades que se presentan del día a día, de la atención, a veces la inconformidad que tengan los pacientes respecto a su atención y pues que igual estamos presos, ¿no? Estamos presos a escucharlos a través de todos los canales de comunicación, con PQR y demás con la intención de mejorar y pues si definitivamente toca tomar algún tipo de acción, lo haremos desde la gerencia porque lo importante es que todos estemos tranquilos y estemos cómodos con el servicio que prestamos desde el hospital de nuestra señora del Carmen del colegio. Doctora Laura, ¿qué tan recurrente es el hecho de que las personas que llegan al hospital no lleguen realmente enfermas de COVID, sino sencillamente la autogestión sea la que los haga llegar allí? Y pues obviamente, repetimos y lo hablábamos antes de que hubiese perdido la comunicación, poder hacerle entender a las personas que hay que revisar muy bien los temas y que no nos afecte tanto esto psicológicamente. Sí, Jimi, eso es un tema que es difícil, o sea, realmente no es fácil, de las cosas más difíciles es saber cómo poder utilizar inteligentemente los servicios de urgencias. A veces, lo que te digo, pues uno no es médico, al final, bueno, no, pues yo, la mayoría de las personas de pronto no son médicas, no tienen de pronto el conocimiento, la experiencia, y a veces acuden al servicio por cualquier molestia que de pronto consideran importante, y ahí es donde es la invitación, que analicemos y que utilicemos realmente y responsablemente estos servicios, y más en estos momentos de pandemia, y podría yo decirlo, pues de crisis en tema de ocupación de camas, de espacio, de atención. Entonces, la invitación es que conservemos la calma, a que estemos tranquilos, a que estemos razonablemente nuestros servicios de urgencias, a que seamos cuidadosos, y por eso en parte son los aislamientos que nos hacen. Mire, escuchaba ahorita el tema de los accidentes de tránsito, un accidente de tránsito, un traumático encefálico, es una UCI que se va a requerir, es una UCI que de pronto puede que no esté disponible porque está un paciente COVID, o al contrario, es una UCI que se va a necesitar para un paciente con otro tipo de traumatismo que pudiese estar para un paciente COVID, que es en este momento el que necesitamos. Entonces, la invitación es a que estemos juiciosos, a que seamos cuidadosos, a que cuidemos de nuestra salud, a que prevengamos también, y que tengamos acciones de autocuidado, ¿no? Comer saludable, no fumar, bueno, todas estas condiciones, hacer ejercicio, todas estas condiciones que nos cuidan a corto, mediano y a largo plazo en nuestra salud y que veremos los efectos en ella. Y claramente, todo lo que nosotros como hospital, nuestra señora del Carmen, podamos prestar en las ayudas, tenemos servicios de psicología, de trabajo social y estamos puestos a colaborarles desde cualquier instancia, en el momento que ustedes necesiten, como usuarios, ¿no? Necesitan. Sí, a propósito, doctora Laura, es verdad, frente al tema del ejercicio, porque hacían un balance en estos días de revisión sobre los deportistas que han padecido la enfermedad y ninguno ha estado grave. Afortunadamente, estos hábitos saludables nos previenen de COVID y de muchísimas enfermedades, enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión, infartos, son enfermedades que en cierta medida podemos prevenirlas o podemos atenuarlas o podemos por lo menos que se presenten en un momento ya más distante de la vida y no desde tan jóvenes. Es un angustiante ver cómo personas jóvenes de 30 años o menos pues son diabéticas, no diabéticas del tipo 1 que es por temas genéticos, sino ya la parte tipo 2 que es metabólica o que sufren de infartos o que son hipertensos o que son obesos. Esas son enfermedades no transmisibles que pueden ser prevenibles realmente. Pues doctora Laura Londoño Rodríguez, ha sido usted muy amable por compartir esta mañana con nosotros esta importante información para todos nuestros oyentes. Que tenga un buen fin de semana. A ustedes muchísimas, muchísimas gracias por este espacio, por verdad siempre compartir la información de fuentes confiables, de la fuente real y ya para despedirme pues hacerles invitaciones, así un par de invitaciones rápidas respecto al tema de vacunas. La primera invitación es a que nos vacunemos, esas vacunas son seguras, son eficaces, son hechas por expertos, personas que han estudiado toda su vida, son investigadores y han puesto toda su vida trabajo y empeño para poder tener estas vacunas. Entonces la invitación es a que nos vacunemos. Segundo, a que lo hagamos en el grupo que nos corresponde. Entonces, tengamos un poquito de paciencia, ya esperamos lo más, esperemos lo menos que vamos a tener vacunas para todo. Cumplir con la cita, recuerden que este es un proceso que debe ser agendado. Entonces, cumplamos con la cita que nos asignan porque una cita que se pierda es un espacio que se pierda, Dios no quiera un biológico que también se pueda llegar a perder. Entonces, tomemos lo que es como una cita con la vida. Y ya para finalizar, pues apoyar todos los procesos, ¿no? Esto no tiene nada que ver con decisiones políticas ni nada por el estilo, sino que es un proceso en el que todos nos beneficiamos y todos debemos apoyar. A veces criticar es fácil porque uno no está ahí desde lo institucional. Vuelvo y les digo, aquí estamos junto con la alcaldía, con el ingeniero Andrés, está súper pendiente, la Secretaría de Desarrollo Social, el Consejo de Riesgo. Estamos todos articulados trabajando para hacer de este proceso de vacunación el más organizado, el más juicioso y poder cumplir con las metas establecidas en los tiempos que son. Entonces, esta es una invitación para que todos apoyemos este proceso de vacunación, nos acompañemos y veremos que juntos podremos salir de esta situación. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la doctora Laura Londoño Rodríguez, gerente del Hospital Nuestra Señora del Carmen de Mesitas del Colegio, que como siempre muy amablemente nos atiende de manera oportuna y obviamente clara para resolver todas estas inquietudes que no solamente son importantes para la comunidad de mesitas del colegio, sino para todos nuestros oyentes en cualquier sector donde ustedes nos estén escuchando. de manera profesional, pues ella ha hecho un esbozo general de cómo se está moviendo todo este tema y cuáles son las recomendaciones que debemos tener.